¿Tiene el ojo? Es uno que le dice el capitán, o sea, yo le voy a ir a ir a tu casa. Pero, ¿por qué te golpea a él? Porque él no quiere que yo esté con la mamá de él. ¿No quiere? ¿Y él te ha golpeado en muchas ocasiones? No, fue anoche y me agarró de cuidado, sentado con una pierna en la mano. Yo quiero que tomes justicia. Bueno, ¿tú vives en una casa con la mamá de él? No, yo no vivo allá, yo vivo en mi casa. Ok, ¿tú estás junto con la mamá de él entonces? Sí, estamos juntos, como bien dice. ¿Y a qué viene eso? ¿Tú la tratas más con la mamá de él? No, yo nunca le he puesto ni la mano. Incluso, ella da a favor mía. Y hasta la cena me lleve y de todo. Es él, que no quiere que yo esté con ella. ¿Y quién es él? ¿Qué se dedica a él? No, es un delincuente. ¿Dolincuente? ¿Qué hace para ser delincuente? No, ella hace de todo en la calle, vean. Se le dice el capitán y de la capitán. Sí, hay Béctor Cáceres. ¿Y dónde vive él? ¿Dónde vive usted? Él vivía ahora en Macotívoro, anda huyendo. ¿Esto es con la pierna? ¿Pediste los ojos? Sí, ahí, ahí, fue el papá. ¿Te golpeó por dónde? ¿Por todo a los lados? Yo te pilé sangre anoche. ¿Qué llamó a las autoridades con tu caso? Nada, que se haga justicia. Ok. ¿Entonces no te ha golpeado otra vez él? No. ¿Y qué alegás él, más o menos? Es lo que él dice. No, yo estaba sentado y me entró de una vez, fue. Sin prisa. ¿Tú estabas en su casa? Frente a su casa. Yo le dije una vez, me dijo, usted es rapazo madre, sin apimar, y una vez me entró a tu padre. Ok. Entonces, entré con su mamá entonces. ¿El nombre es tuyo? Es la de Antonio Bramu Camacho. Gente. ¿Tú viniste a por la de Lucia? Claro. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.